Dos exjugadores de Pumas de México ayudan a sus a vender fotos eróticas en la plataforma OnlyFans. OnlyFans es una página paga en la que los miembros se suscriben y, por determinado dinero, tiene acceso a los perfiles en los que deseen ver fotos y videos eróticos. Muchos famosos ya forman parte de esta plataforma y suben contenido que les genera buenos ingresos. Uno de ellos es el caso de Aline Torres, la esposa del exjugador de Pumas de México, Javier Cortés. El hombre lleva tres años alejado de las canchas, pero sigue siendo muy activo en sus redes sociales, a través de las cuales ayudó a la madre de sus hijos a promocionar el perfil que tiene en la plataforma de contenido erótico. Es una de las figuras más importantes del fútbol femenino, compasado y presente en los clubes grandes de la Argentina. Abigail Chávez es la arquera de Huracán, pero jugó también en Boca y en San Lorenzo. Y también forma parte de la selección nacional femenina. Sin embargo, la carrera de Abigail, de 24 años, dio un giro impensado luego de anunciar que se sumaría a la red social OnlyFans. El sitio de intercambio de fotos y videos J a cambio de una suscripción mensual. Abigail, que tiene más de 100.000 seguidores en Instagram, compartió hace pocos días el link de acceso a la página en la que muchas estrellas del deporte monetizan sus fotos. ¡Gracias! ¡Gracias!